Sé que los tiempos han cambiado, pero seguimos fuertes, se anima a tu género maleante que se hizo de la calle. Ahora el tiempos de arte motivando ayer, ustedes no tienen con qué frontear, habla mucho pero nuestro paso sigue, nada se gusta con nosotros. Esto es la fórmula de Pina Records, real. Los favoritos de la carta, vamos allá, los que comandan en la disco, vamos allá. Nos vivimos la película porque es real, que es pa' frontear, si somos la fórmula. Los favoritos de la carta, vamos allá, los que comandan en la disco, vamos allá. Nos vivimos la película porque es real, que es pa' frontear, si somos la fórmula. Llego para mi calca, la maravilla, el notorio, químico que hacía falta en el laboratorio. Así que Pina, prepárate la receta, que ahora sí que la fórmula está completa. No se puede negar, tenemos el cash, máquinas en el garage, oh my God, la mirage. Miren la esquina, lo que se avecina, la maravilla, comer con Pina, reto se quiere decir que ahora vamos para encima. Más allá de la cima, los dueños de la tarima. Nosotros somos un misterio, una ecuación astronómica, cantando nos volvemos de la crisis económica. Somos la fórmula, combinación muy fuerte en la tarima. Poco el principal de esta película, muchos tratan de invitar y no lo pueden lograr. Estamos llevando a un urbano, a otro nivel musical. Viviendo a la can, sin rival, a los fan y a los can, si vas a apostar, este es el fin de ganar. Es costumbre a capacitar la disco llenar, somos genuinos, este copo es real. Los favoritos de la casa, vamos allá, los que comandan en la disco, vamos allá. Nos vivimos en la película porque es real, que es pa' frontear, si somos la fórmula. Los favoritos de la casa, vamos allá, los que comandan en la disco, vamos allá. Nos vivimos en la película porque es real, que es pa' frontear, si somos la fórmula. Si, 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 los más queridos, los que tienen el control del final, los he elegido. Este es el topo, que ha viajado todo el pacífico, chequea el historial, que es lo nuestro, es verídico. Finalo decía que nos pedía el combo tal día, lo volvimos a hacer, vive fantasía, sucio, mala mía. Yo sé que quería, tú eres de mater, tranquilo. Roncamos porque podemos, como dice papi, acá tenemos lo que queremos. Los torcoso, de género, los poderosos, cuando el mundo nos conocen como los fórmulos son exitosos. Todos somos exitosos, somos la inspiración de los envidiosos. Mentira, te tiro tu ronca, yo rosco, tú tienes tu combo, yo tengo también. Seguimos viajando en primera clase, dinero contando en parques de 100. Este es sencillo, somos los que controlamos, este es la fórmula, con el mundo nos quedamos. Que los raperos, que si los raperos hacen dinero en la pregunta ¿Vivimos cómodos o estamos en la punta? Y en la venda en foto con billetes en y se sorprenden Pero cuando estoy dándole clases no me guatienden y se prenden Por no saber cómo lo hago y es más fácil hablar de mí que ponerse a facturarlo Yo tengo muchas cosas que ustedes desean, desde lo caro la casa de mi vida Y la de mi neva y se checan con el vida de mi bling y se me ofenden Y las falsas promociones, pero mames, salgan a la calle, escuchen mis canciones Sentimales y flambes siguen sonando, doctrinas quieren copiar la fórmula y siempre estamos cambiando Yo me imagino que es palabra, yo te pongo el ojo, pongo la bala Mamá me siento dulce y lo malo no me salas, grabamos los billetes pa' cobrarle la semana Yo hago música pa' que la gente mueva su cuerpo, tengo límica No ha sido cuando con la nota me he vuelto, que estuvo conmigo en los conciertos Y algo tan pronto que hay en el ojo sigue corriendo El dúo que viene matando desde todo mi deseo El mundo entero baila mis canciones, amasticiado por todos los productores E intentar pararnos hoy es imposible, la fórmula que tenemos es invencible Me dicen que ni tu voz es incongrucible Tenemos todo sin dropengles colesones Universal te El dinero y diamantes Tenemos Cuentas de banco en otro lado Tenemos Riendas colgantes Tenemos Todo lo que tú quieras Nosotros tenemos El dinero y diamantes Tenemos Cuentas de banco en otro lado Tenemos Riendas colgantes Tenemos Todo lo que tú quieras Nosotros tenemos Oye, tenemos todas esas cosas que alimentan la envidia de ustedes, pero es sencillo, nosotros no lo inventamos en éxito, solamente tienen que trabajar un poquito más fuertes. ¡Sexy Magic! ¡La fórmula de Pino Records! La Mirage es una fórmula Pino Records.